Daniel el travieso Se que te gusto cuando me viste Todos te vieron baby no lo pueden negar Y no se que paso que tu te fuiste Es cuestión de tiempo va a regresar Y cuando vuelvas te diré Una cosa al oido Si te ríes entenderé Que quieres algo conmigo Ella quiere, quiere toda la noche bailar Porque un bobo, bobo hoy la hizo llorar Y yo la miré y ella me miró Dijo que conmigo lo va a olvidar Que quieres, quieres toda la noche bailar Porque un bobo, bobo hoy la hizo llorar Y yo le gusté y ella me gustó Y le dije que hoy es pa' vacilar Y olvidar Pa' vacilar Y olvidar Oye bebecita yo no se lo que te hizo Se que te queda bello baby ese pelo rizo No te preocupes bebecita te autorizo A pasarla bien mientras por ti yo me deslizo Siente como el ritmo se mete por tu party Baby esta mañana disfrutando del party Y si el se muerde bebecita I'm sorry Porque yo lo hago como lo hacen los party Y conmigo la pasa bien Una noche en báquica Hoy yo te complaco tu pide Alegría lógicamente Ella quiere, quiere toda la noche bailar Porque un bobo, bobo hoy la hizo llorar Y yo la miré y ella me miró Dijo que conmigo lo va a olvidar Ella quiere, quiere toda la noche bailar Porque un bobo, bobo hoy la hizo llorar Y yo le gusté y ella me gustó Y le dije que hoy es pa' vacilar Y olvidar Pa' vacilar Y olvidar Y en así tú sigues en el juego yo te sigo Y no hay problema que solo somos amigos Todo lo que quiero en esta vida lo consigo Y yo te quiero conmigo Siente como el ritmo se mete por tu party Baby esta mañana disfrutando del party Y si el se muerde bebecita I'm sorry Porque yo lo hago como lo hacen los party Si te conmigo la pasa bien Una noche en báquica Hoy yo te complaco tu pide Alegría lógicamente Ella quiere, quiere toda la noche bailar Porque un bobo, bobo hoy la hizo llorar Y yo la miré y ella me miró Dijo que conmigo lo va a olvidar Y quiere, quiere toda la noche bailar Porque un bobo, bobo hoy la hizo llorar Y yo le gusté y ella me gustó Y le dije que hoy es pa' vacilar Y olvidar Pa' vacilar Y olvidar Ella quiere, quiere Alegría lógica Ella quiere, quiere Alegría lógica Gracias.